Nuestras orugas de seda ya han nacido. Son muchísimas, pero todavía han nacido unas pocas. Faltan muchas más por nacer. Así que hoy vamos a alimentarlas por primera vez con hojas del árbol de la morera, que da los frutos de la morera blanca. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a partirlo en pequeños trocitos y ponerlo ahí dentro y subir a los orugas encima. Ah, importante que también las hojas estén bien lavadas para no transmitir ningunos químicos ni nada a las orugas. Aquí vemos que ya puse aquí a las hojas y ahora voy a coger algunos de los orugas que están más alejados para subirlos encima de las hojas y que coman. Aquí vemos como ya están todas las orugas encima de las hojas y se van a poner a comer y crecerán muy rápido. Van a hacer varias mudas de piel hasta alcanzar unos 3 centímetros de longitud y después mudarán la piel por última vez para hacer su capullo de seda y después convertirse en un hermoso y después convertirse en una hermosa polilla. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima.